La Cámara solicitó al Ejecutivo regular y entregar atribuciones claras y específicas a las empresas de seguridad privada. La petición se enmarca en el respaldo a una resolución que busca normar a este tipo de rubro que opera tradicionalmente en la banca y centros comerciales. La iniciativa que registró 77 votos a favor, 27 en contra y 10 abstenciones tiene por objetivo proteger la vida e integridad física de las personas que trabajan en esta área. En ese marco propone el Presidente de la República que a través del Ministerio de Justicia patrocine reformas al Código Penal para crear un título relativo a las empresas de seguridad considerando ciertos parámetros. El primero, que las empresas de seguridad privada no estén obligadas a que sus vigilantes utilicen uniformes. La empresa deberá en cada caso justificar la no utilización en pos de la protección e integridad física de las personas que operan en sus dependencias. Un segundo criterio pide que los vigilantes de empresas privadas puedan portar armas en centros comerciales, empresas de servicios básicos e infraestructura crítica. Junto con ello, incluir sistemas tecnológicos que permitan un traslado eficiente, eficaz y seguro del dinero. Y por último, crear la figura del fiscal de la víctima o fiscal bancario, mediante una alianza público-privada que pudiera ejercer las acciones penales en representación de quienes hayan sufrido robos violentos a la salida de bancos e instituciones financieras.